Por incumplimientos de la distribuidora, se han aplicado sanciones a la misma en el orden aproximadamente de 232 millones de pesos. Esta sanción está, digamos, instrumentada convenientemente y además, obviamente, se le va a dar el derecho de defensa a la distribuidora como corresponde. Pero es una sanción que tiene que ver con la calidad del servicio técnico y servicio comercial que ha incurrido a criterio nuestro en incumplimiento del contrato de concesión. Son seis ítems de la multa por apartamento de la calidad del servicio comercial, apartamento de la calidad de sanciones operativas, apartamento de niveles de calidad del producto técnico, incumplimiento del producto técnico, apartamento por causas internas y apartamento por causas externas. Son seis ítems que están determinados y están determinados en la modalidad del contrato. Son los que controlamos y controlamos semestralmente. Por el total de los cargos se formula 233 millones y la resolución que está ahí en la mesa del gobernador tiene un antecedente que es que nosotros le denegamos la apelación. Primero notificamos, apelaron, denegamos la apelación y ahora queda en firme la multa aplicada.